Tenemos el placer de presentar a un chileno que está en pantalla. Vean bien este rostro, porque detrás de este personaje, de este cantautor chileno que vive en España, hay éxitos como ¿A dónde va el amor? El que canta Francisca Spade. Así es, ha trabajado con David Bisbal, también con Alejandro Sanz, entre otros artistas. Así que tenemos el honor de presentarlo hoy en nuestro programa para cerrar el día viernes y cerrar nuestra semana. Es un tremendo cantautor, es un orgullo tenerlo acá, que siga tu carrera extraordinaria, porque va así para arriba y cada canción que crea es un éxito. Con nosotros despedimos el programa y despedimos también esta semana el gran Rodrigo Aray. ¿A dónde va el amor? Un beso, gracias, buen fin de semana. Chau, chau. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Tengo que decirte cosas, de esas que tú hiciste van a doler bastante. Tengo que apagar la luz para mirar la luna y encontrar respuestas. Tengo que cerrar los ojos, sentirme y respirar, o darle tiempo al tiempo. O tengo que dejar de amarte para que así por fin te enteres que te amo. ¿A dónde va el amor cuando se va, cuando se esconde? ¿Y a dónde, dime, dónde voy a ocultarme yo cuando no se te hace esto? Esto que se llama amor, que te da por momentos como un soplito el viento. ¿A dónde va el amor si por casualidad alguna vez me amaste? ¿Por qué de pronto siento que me abrazo tu calor cuando no estamos juntos? ¿Por qué razón pregunto yo? Mi mundo cabe en el segundo en que me miras. ¿Por qué cuando comienzo a hablar, sabes lo que diré, con solo mirarme? ¿Por qué cuando quiero olvidarte en el mismo segundo, comienzo a extrañarte? ¿A dónde va el amor cuando se va, cuando se esconde? ¿Y a dónde, dime, dónde voy a ocultarme yo cuando no sientas esto? Esto que se llama amor, que te da por momentos como un soplito el viento. ¿A dónde va el amor si por casualidad? ¿A dónde va el amor cuando se va, cuando se esconde? ¿Y a dónde, dime, dónde voy a ocultarme yo cuando no sientas esto? Esto que se llama amor, que te da por momentos como un soplito el viento. ¿A dónde va el amor si por casualidad? Mira. ¿A dónde va el amor si por casualidad alguna vez me amaste? ¡Oh, oh, oh! ¡Bienvenidos! ¡Oh, oh, oh! Dios brilla ahora, en Bienvenidos.